Pido un gran aplauso para José Carlos. ¡Aplausos! Muchas gracias. Miren, tiene que ser un toque diferente, se hizo un mentalista español con un talento extraordinario. Bienvenido, José Carlos, a este programa. Muchas gracias, muy amable, Chalitín. ¡Ay, señores! Bienvenido, estás llegando de España, ¿verdad? Estoy llegando de España, de Madrid. Bueno, llevo una semanita aquí ya, dando vueltas por aquí, por la Mega, y tenía muchas ganas de aterrizar aquí ya con vosotros. Y ya está con nosotros aquí, señores, José Carlos. Bueno, antes de él mostrarme algunas cositas que le hace, yo quería que nos explique. O sea, realmente, ¿qué es un mentalista? O sea, para tu definición, tu propia definición. Sí, yo te lo voy a explicar así. Normalmente eso me lo pregunta mucha gente, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el mago y el mentalista? Para que lo entiendas, es una forma fácil, y todo el mundo nos puede entender. Normalmente el mago manipula barajas de cartas, manipula pañuelos, palomas, conejos, etc. Yo como mentalista manipulo mentes. ¡Oh! ¡Oh! Así que cuidado con lo que piensas. ¡Qué tremendo interpretación a gente que tal como uno piensa! Entonces, este talento así de mentalista, dice que ahí vemos que es diferente a la magia. Completamente. O la gente nace con eso, o la gente aprende a eso, o estudia eso. Yo soy de los que pienso que con esto se nace. Con esa percepción de todo eso, ¿sí? Sí, 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 se nace con ello, ¿no? Luego te puedes ir haciendo, pero yo pienso que el talento se nace, no se hace. O sea, el talento que tú tienes, o sea, hay personas que... Porque también hay personas que hacen sus trucos y sus magias. Correcto. Y hacen la percepción que es un mentalista sin serlo, entonces. Efectivamente. Entiendo. ¿Y hay muchos mentalistas en el mundo? ¿Existe mucha gente? Hay en el mundo, en el mundo hay mentalistas, hay muy buenos mentalistas. En España también tenemos... Somos tres, cuatro mentalistas. Pero predominan más los magos. O sea, la gente más se deriva al tema de la magia. Y yo desde muy pequeñito me derivé al tema del mentalismo. El mentalismo. Me llamaba más la atención, lo misterioso. Aunque también tú puedes trabajar también, o sea, mentalismo, ilusionismo, te puedes trabajar con tu baraja también, de otro punto de vista. Hacemos hipnosis, hacemos de todo. La hipnosis. Ay, a mí sí. Yo no tengo pánico a eso. Entonces, ¿hay diferencia entre la magia, mentalista, ilusionista? ¿Hay mucha diferencia entre cada uno? Hay mucha diferencia, sí. Aunque todo está relacionado con ilusionismo, no dejan de ser ramas, distintas ramas de la magia, pero sí hay mucha diferencia. Nunca le verás... Rara vez le verás con una baraja de cartas, ¿no? Que aquí en cualquier momento podremos hacer algo, pero es muy raro, ¿no? O le verás con pañuelos, con palomas, no. Es muy dedicado todo al tema psicológico, ¿eh? Yo funciono mucho con el tema del lenguaje no verbal, la gestualidad, etcétera, etcétera. Sí, oh, señores. Pasan cosas muy curiosas. Están viendo que es que es una cosa diferente para uno, ¿verdad que sí? Entonces tú has llevado tu talento a diferentes partes de América. Has estado en Argentina, has estado en muchos países, y la gente le encanta todo eso. La gente le encanta. La gente le encanta todo esto. Es algo muy diferente. Como, por ejemplo, ¿qué vamos a...? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué hacemos? Aquí va a pasar algo hoy muy especial, pero yo eso me gustaría más contártelo ahí en un set que tenemos preparado e ir enseñándote todo lo que te tenemos preparado. Cuando quieras pasamos para allá y lo vemos. Vamos, para allá, venga. ¿Sí? ¿Nos vamos? Para que nos demuestren, ¿verdad? Vamos a ello. Este poderío, a ver. Pasa por aquí. Quédate por aquí. No, quédate tú por aquí, Charity. Sí, yo me voy a venir por este ladito de aquí. Exacto. Y voy a empezar a explicarte qué es lo que va a suceder a partir de estos momentos. Yo, antes de nada, antes de empezar con toda esta historia, que estás viendo aquí que tenemos varias cosas, algo tapado, algo no tapado, me gustaría contarte algo que me da un poquito de vergüenza, pero creo y me siento en el deber de contártelo. Sí, mira. Yo esta noche, Charity, he tenido un sueño contigo. Ay, espérense. Un momentico. Pero bueno, ¿todavía por eso eso pasa? No, efectivamente, claro. Ha sido un sueño sano, además. Ah, claro. Un sueño muy artístico, por cierto. Un sueño en el que tú nos demostrabas a todos tus habilidades artísticas. Y eso es lo que va a suceder a partir de estos momentos. Sí. Como ves, aquí tenemos un dibujo, un dibujo pintado por mí. También me imagino que podrás comprobar que si tuviera que dedicarme a pintar me moriría de hambre. Pero yo creo que es un dibujo muy simpático. Yo en unos instantes te voy a pedir lo primero que te coloques, porque vamos a usar unos sprays que he traído aquí. Te voy a pedir que te coloques esta mascarilla sin despeinarte lo máximo posible para que no respires el olor de la pintura. Perfecto, en plan grafitera. Eso es. Eso es. Hay que cortar un poquito. Bueno, pongo aquí. Esto, sí. Esto vamos a ponerlo un poquito más aquí. Y esto yo creo que ahí. Vamos a ver. Apócrame un poquito. Sí. Eso es. A ver si te vamos a asfixiar. No. ¿Lo llevas bien ahí? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Ahí estás. A ver, ¿cómo me veo? Perfecto. Mírame, Charitín. Oh, perfecto, perfecto. Pues bien, a partir de estos momentos lo único que te voy a pedir es que, por favor, dejes tu mente en blanco. Intenta evadirte de que estamos aquí, de que hay mucha gente alrededor de nosotros. Y quiero que hagas todo lo que yo te voy a ir diciendo. Tienes cuatro botes de spray, cuatro botes de pintura. Tu misión va a ser ir coloreando ese dibujo. Al final de todo esto, te enseñaré en qué consistía mi sueño. ¿Lo tenemos claro, Charitín? Muy bien. Pues yo, a partir de estos momentos, me voy a dar la vuelta. Sí me gustaría que, por favor, quedara claro que no tengo ningún monitor, no tenemos nada, no tenemos... ¿Correcto? Es correcto. Pues a partir de estos momentos, comenzamos. Charitín, quiero que cojas uno de esos cuatro colores, uno de esos cuatro sprays. Ajá. Aquí estás. ¿Lo tienes ya? Lo tengo en la mano. ¿Lo tienes ya? Y quiero que, por favor, colores, por ejemplo, la camiseta rápidamente. Abre ese bote de spray y colorea esa camiseta. ¿Lo tienes? Sí. Cierra ese bote, devuélvelo a su sitio. Tienes tres colores que no has utilizado. Quiero que los mires y que cojas uno de esos tres colores que no has utilizado ahora. ¿Lo tienes? Y, por ejemplo, quiero que colorees los pelos. Rápidamente, colorea esos pelos con el color que has elegido. ¿Lo tienes? Cierra ese bote, devuélvelo a su sitio. Te quedan dos colores sin usar. Quiero que cojas uno de esos dos colores ahora. ¿Lo tienes? Y quiero que colorees, por ejemplo, los pantalones de ese dibujo, de ese muñeco. Rápidamente, eso es. Cierra ese bote, devuélvelo a su sitio y solamente te queda un color. Quiero que, por favor, lo cojas y colorees los zapatos de ese muñeco. ¿Lo tienes ya, Charitín? Sí, señor. Perfecto. Puedes devolver el bote, puedes quitarte esa máscara. Y ha llegado el momento de ver tu dibujo coloreado. ¡Guau! Pero es maravilloso, Charitín. Es maravilloso. Aunque yo te voy a aconsejar que no dejes de presentar programas de televisión, porque si pensaras también dedicarte a esto, creo que también morirías de hambre. Pero bueno, está bien, Charitín. Charitín, está perfecto. Esa ha sido tu elección, esa ha sido tu dibujo. Y yo al principio te dije que tenía algo muy especial, que había tenido un sueño relacionado con las artes artísticas, con la pintura. Quiero que veas lo que te he traído. Está dedicado exclusivamente para ti. Este es mi dibujo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Muchas gracias. Es imposible, pero ¿cómo va a ser? Yo ni sabía lo que iba a ser. ¿Cómo va a ser? Ahí está, ahí está, ahí está. No, 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 que no. Que sí, que sí, que sí, que sí. Dios mío, Dios mío. Han quedado perfectos, han quedado perfectos. La verdad, increíble. Increíble, José Carlos, la verdad que... Han quedado perfectos. Tú no sabías ni yo sabía lo que iba a ser, o sea, no tenía ni idea. Maravilloso, maravilloso. Maravilloso eres tú. Otro aplauso, señor, que gracias. 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 ¡Hah!